49. Bueno, hermana Vilma, bueno, para mí es un privilegio visitar aquí a tu canal. Bueno, muchas gracias, pues, por la invitación. Hermano, por favor, es importante informar a la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿cuál será la situación actual de la Ciudad del Alto en tema de seguridad ciudadana? Y si bien tenemos las leyes establecidas, ¿será que se cumple, hermano? Bueno, las leyes están ya ahí escritas, pero lastimosamente no se cumplen, ¿no? Ese es el tema, el flagelo de la inseguridad, lastimosamente nos azota, pues, no solamente aquí a nivel del Alto, sino incluso yo me atrevería a decir a nivel global, ese es el tema de la inseguridad. Los ha habido, los hay, yo pienso que los va a haber siempre, ¿no? Ese es el tema. Lo que se trata aquí es tratar de contrarrestar de alguna forma, ¿no? Haciendo un trabajo en conjunto, tanto dirigentes, autoridades, ¿no? Conjuntamente también con la ciudadanía. Es lo más importante, la unidad. Hermano, ¿qué podemos decir a la población? ¿Cuáles serán los últimos pasos que ustedes han atendido como autoridades, acá especialmente en la Ciudad del Alto? Bueno, se ha atendido, quizás se ha hecho un trabajo un poco, digamos, de manera mediana o regular, digamos, en este caso. Se han hecho patrullajes, pero lastimosamente eso solamente atenúa momentáneamente, ¿no? Lógicamente eso no va a ser la solución, porque lastimosamente la inseguridad se está infestando en todas las latitudes. Ese es el tema, ¿no? Y siempre los va a haber. Es un poco complicado poner solución, ¿no? Al tema de la inseguridad. Ese es el tema. Se ha tratado de hacer todo, se ha tratado de hacer patrullajes, se ha tratado de coordinar con la misma policía, todo eso, pero ahí está la inseguridad. Y la inseguridad no solamente es el delito callejero, ¿no? También está en otros temas, por ejemplo, en el tema de delitos hasta de abusos de autoridad, delitos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Está, por ejemplo, en el tema de... hasta en la corrupción también es un caso de inseguridad ciudadana. Incluso yo mismo ahorita, por ejemplo, en el distrito donde vivo, tengo que hacer una denuncia por corrupción a una autoridad. Entonces, hay... la corrupción es... digo, la inseguridad ciudadana es así, permanente. Hermano, pero ahora, ¿qué hacemos? Y si bien, ¿será que en la ciudad de Ilalto, si tenemos efectivos policiales, será que es suficiente? Tenemos 14 distritos acá en la ciudad de Ilalto. Entre tanto, zonas lejanas. La ciudad de Ilalto va creciendo cada vez más y más. Bueno, es así, pero no solamente aquí se trata de tener la cantidad suficiente de efectivos policiales. El tema es con qué eficiencia ellos están también manejando, ¿no? Y si se trata, o sea, con qué profesionalismo ellos están desempeñando lastimosamente. También hay, yo no quiero justificar nada, pero hay falencias dentro de la misma policía. No siempre hoy en día nos podemos confiar al policía. Ese es el tema, ¿no? Son pocas veces las que también se atienden efectivamente, digamos, a un ciudadano que está necesitado, digamos, de desguardar, no sé, sus derechos, ¿no? En cuanto a su seguridad. Hermano, ustedes como autoridades de las organizaciones sociales, representantes de las organizaciones sociales, imagino hubo reuniones de coordinación para, no sé, tal vez en una zona, ¿cómo evitar tal vez con los silbatos, tal vez colocando las barandas? Hermano, ¿se ha hecho la coordinación? ¿Ustedes como autoridades han bajado a los distritos para hacer la coordinación? Mire, más allá de lo que usted, hermana Vilma, afirma, hay una cosa que también está ayudando bastante en este tema, ¿no? Lo que es el tema de las redes sociales, el WhatsApp, ¿no? Hay veces, siempre hay una especie de comunicación, ¿no? O intercomunicación entre vecinos cuando ocurre algo, cuando ocurre, cuando hay, digamos, delincuentes que se están, digamos, metiendo en las casas o lo que sea. Entonces, ayuda bastante el tema de lo que son las redes sociales, el WhatsApp se comunican rápido, es un poco ayuda. Pero hoy en día ni eso, creo que ya temen los delincuentes, es igual, porque yo he visto casos incluso hasta en la zona donde yo vivo, yo tengo en mi casa cámaras, igualito, no tienen miedo ni a las cámaras, es un poquito, como le digo, es así, pero de alguna forma se trata de neutralizar, como le digo, lo que es la delincuencia. Pero no tienen miedo, yo le digo, los mismos delincuentes, ese es el tema. Los delincuentes han perdido el miedo totalmente. Recordemos acá en Río Seco y Estranca, cuando han ingresado a mano armado, cuando, son muchas, no son una nomás, ¿no? Pero, ¿qué hacemos, hermano, ante eso? Y si bien tenemos leyes, no son respetadas, y si bien los hermanos se movilizan, hacen la justicia por mano propia, pero por la policía también son afectados los mismos hermanos. Mira, lo que yo voy a, por ejemplo, quisiera, digamos, sugerir o pedir, y creo que no se va a dar eso tal vez en mucho tiempo, es una reestructuración de la justicia. Tiene que haber una reestructuración, o sea, total de la justicia, se tiene que deliberar sobre todos estos temas. ¿Qué tipo de sanción? Quizás las sanaciones son blandas. Quizás el tema es de la educación también, ¿no? ¿Qué educación le estamos dando a las futuras generaciones? Hoy en día, ¿viste? Los chicos, por ejemplo, todos son novelas, todos son novelas, otras cosas, en los juegos. Como he escuchado, es días, no sé, en los free fire, se están haciendo ahí, haciendo captar, no sé, por otro tipo de delincuentes. O sea, eso es lo que está ocurriendo, nos falta educación. Y tiene que haber una reestructuración. Incluso tendría que llevarse una cumbre, digamos, por el tema de la justicia, ¿no? Entre todas las otras. Pero no creo que se llegue a eso. O tal vez estamos para... hay mucho camino para llegar a eso, ¿no? Ese es el tema. Así es, estamos observando en las imágenes. Ha sido uno de los hechos resaltantes acá en la Ciudad del Alto y preocupante por toda la población, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, donde también han ingresado a una casa de cambio, donde también estas personas han sido armadas, tenían armas de fuego. Pero la población, ¿qué hacemos? Nos van intimidando cada vez más, señor. Sí, lastimosamente es preocupante. Hay delincuentes tan avesados, ya no tienen miedo a nada, ya no tienen miedo a entrarse ni a las casas de cambio. Lastimosamente es así. Hay veces uno se siente hasta impotente de poder hacer algo por eso, pero de todas maneras, siempre más allá de todo, también mucho depende también de nosotros. Cuidarse, ¿no? Yo, por ejemplo, anoche estaba caminando, he salido de una reunión de presidentes aquí en mi zona, he salido a eso de las 12 de la noche, jovencitos, miren, deben ser de 16, 17 años, haciendo, no sé, una mague de pugilato en plena calle. O sea, nosotros mismos hay veces, o mucha gente, se buscan. Ellos mismos se buscan, no sé, se arriesgan sus vidas, se van a pelear o están tomando. O hay veces salen los sábados de las fiestas, no sé, la gente, ucha, imagínense, no se cuidan, están 11 de la noche, borracho, quién sabe el taxi a dónde les está llevando. Entonces, mucho también depende de nosotros el saber cómo cuidarse, ¿no? Muchos de nosotros un poco nos descuidamos en ese aspecto y de un de repente algo nos pasa, ¿no? Es la preocupación de la población de todos nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Hermano, lo que sí le logro entender, eso también parte desde sus hogares, desde la educación de la madre, la educación del padre, ¿por qué? Y si hacemos una comparación con nuestros ancestros de antes, no había células, no se podía observar las películas que actualmente observamos. Hermano, por favor, ¿cuál sería el mensaje para cerrar esta temática de seguridad ciudadana acá en la ciudad de Lado? Bueno, el mensaje bueno para la ciudadanía es que, como le decía, yo creo que uno mismo tiene que saber cuidar su integridad física, tratar, digamos, de metodizar sus horarios, saber de qué hora a qué hora salir, cómo desenvolverse, tratar de no estar buscando riñas por aquí, por allá, porque, ucha, eso es lo que un poco, digamos, afectaría, digamos, la integridad física de cualquier persona. Mucho depende del cuidado. En cuanto a las autoridades, bueno, pues, esperamos que sean mucho más diligentes, más que todo, ¿no?, la Policía Nacional o cualquier autoridad, la Fiscalía, tienen que ser un poco más diligentes en atender los casos a la misma ciudadanía. Hermano, por favor, ¿qué actividades tenemos ya? Estamos en el cuarto mes de la gestión 2023, se tiene una agenda, imagino, se hacen las reuniones, las coordinaciones con las autoridades. ¿Con respecto de seguridad ciudadana o de la FEJUV? De la FEJUV, la agenda que se tiene de la FEJUV. Mire, todavía no tenemos un comunicado oficial, ¿no? Pero en realidad son ellos los que tienen que tomar la iniciativa, ¿no?, de poder convocar, ya tienen que estar haciéndose ya convocar para hacer los respectivos preparativos, ¿no?, para ya nosotros dejar el cargo, todo eso, porque en realidad ya estamos culminando la gestión, pero mucho depende de ellos del comité ejecutivo, ¿no? Pero de todas maneras el Estatuto prevé eso, nosotros simplemente nos vamos a remitir eso y tenemos que acatar eso. ¿En sí estamos a unos días de dejar el cargo, hermano? Sí, estamos a la vuelta de la esquina, hermana Vilma, entonces nosotros vamos a estar pendientes de lo que desde el comité ejecutivo, digamos, nos comuniquen. Es lo más importante. Acá en la Ciudad del Alto hay autoridades que se tienen que hacer cambios, tienen que haber nuevos ejecutivos, nuevas autoridades, es lo que espera la población. Hay jóvenes que también se están formándose para ser líderes acá en la urbe alteña. Muchas gracias, hermano, te vamos a estar esperando en nuestra oportunidad, especialmente para resaltar lo que se puede decir en tema de seguridad ciudadana. Hay mucha inseguridad acá en la Ciudad del Alto, y si bien tenemos efectivos policiales, rescatamos la palabra donde dice el hermano, y no tienen la capacidad suficiente, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermana Vilma, como les decía, y usted mismo lo agirmaba, hace dato, es bueno dar paso a otros cuadros, ¿no? Otros líderes, ¿no? Para que tomen también aquí la dirigencia, lo que también son ejecutivos, todos ellos, al menos mi persona no pretende ni prorrogarse, ni aferrarse a nada. Siempre es bueno dar paso, ¿no? Otros liderazgos. Muchas gracias, hermana, por la invitación.